La cesión de manial de la parcela de la calle Ulloa para la construcción del instituto ya es una realidad. El alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, y el representante de la Fundación Arenales, Alfonso Aguiló, lo han ratificado en un acuerdo que supone el primer paso para que la empresa adjudicataria inicie las obras de construcción del centro, que prevé abrir sus puertas el próximo curso. Ante las noticias que apuntan que el centro privado concertado pudiera no recibir el concierto por apostar por la educación diferenciada, el alcalde ha querido lanzar un mensaje tranquilizador a las familias. Esta cesión de esta parcela es para un colegio, como lo indicaba muy bien en el pliego de condiciones, para un colegio privado concertado y si por lo que fuera ese colegio no fuera concertado pasará a ser un colegio municipal privado gestionado por una empresa privada. Unas palabras que por el momento no han calado en muchos de los padres de los alumnos que estudian en los centros educativos del municipio. Alentados por las AMPAs y con el apoyo de los profesores, han iniciado diferentes movimientos en favor de la escuela pública. En el Elvira Lindo, las protestas para la construcción de la tercera fase del colegio se han trasladado a las casas de los alumnos, que desde hace días lucen en sus ventanas chalecos reivindicativos. Un gesto simbólico como el que han impulsado en el Raymundo de Blas, donde cada jueves padres y profesores cuelgan lazos verdes en las verjas del colegio para reivindicar que la educación pública debe ser la primera opción para el municipio.